Sí, al respecto, en ambos casos se labran actuaciones sumarias. El primero de los hechos sería un hecho de carácter informativo por suicidio, en donde una persona mayor se habría quitado la vida, aparentemente por causas sentimentales, llevaron a este deceso que la persona habría tomado la decisión de quitarse la vida. El médico de policía hizo el examen cadavérico al respecto, donde el diagnóstico es asfixia por ahorcamiento, de los vestigios y de las tareas realizadas por el personal de los peritos de esta ciudad, no habría duda al respecto que se habría ocasionado la misma persona la muerte. ¿Dónde fue encontrado y quién hizo la denuncia? No, se inician actuaciones de prevención, toma conocimiento un efectivo policial, dando esta novedad a la comisaría 17, quiénes son los que se encargan de realizar el cometido en lo que hace a los sumarios de rigor. En la cruz fue encontrado, en la cruz alta, sí. ¿En el barrio del SIG, en Ruta 5? En Ruta 5, efectivamente, ahí fue encontrado esta persona sin vida y luego bajado del lugar y trasladado a la morgue del hospital local. Sí, joven, aparentemente, años atrás había perdido a su madre en un accidente. Sí, si mal no recuerdo, esta persona habría fallecido la madre como consecuencia de un accidente. ¿Algo escrito, algún mensaje? Si hay alguna, hasta se tiene un teléfono en el cual se habría despedido de la familia.